Nos encontramos en el barrio 8 de marzo del distrito municipal número 6. Vamos a hacer una prueba, un simulacro de las alarmas vecinales que tenemos. Son 150 alarmas vecinales que tenemos distribuidas en los 15 distritos municipales. Las alarmas están compuestas, en este caso del barrio 8 de marzo, enlazadas con cuatro manzanos. Hacemos el sonido, viene también, está enlazada con el comando departamental a la emergencia de la alarma de la necesidad de los vecinos. El gobierno autónomo municipal preocupándose por la seguridad de los vecinos. Hoy en día nosotros como Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del departamento de la ley 264, nosotros implementamos el tema de las alarmas vecinales.